1, 2, 3, 4 Voy a arriesgarme ya Una bala en el cilindro Y en un momento de pasión Encontrar la gloria de Manto Voy a reírme más Va a haber un baño de sangre Y en un momento de pasión Encontrar la gloria de Manto Feliz lo que tú, 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 te largas Feliz lo que tú, 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 te largas Hacer lo posible, hacer lo que puedas, ser lista para ir a Vietnam Desde el DF hasta Berlín, comando otra vez aquí Hacen lo posible, hacen lo que pueden, se alistan para ir a Vietnam Primera es la de Alemania Segunda es ser bueno con mamá Tercera es tu hables con rojos La cuarta es poder salar a mi Hazlo una vez por mi Hazlo una vez por mi No puedo parar esa chica, sabe que está mal Ahí, ahí está la Susi, ahí está bailando el punk Susi es peleonera y me quiere agandallar Yo ya sé que es lo que quiere Hey, vámonos corriendo todos, que no me vas a dejar sin bailar Sin bailar, que si no bailamos todos No vamos a quedar sin bailar A bailar Ya, la, 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 la Como la ley, la tiro al piso, no hay nada malo, solo hay que jugarme con la ley. No puedo parar, quiero robar a los ricos para dártelo a ti. Camino a la calle con mi chicle voy, el sol está chido, quiero un poco. No es difícil, no está lejos, vamos a ver con la playa del rock. Y está el tonto y a la calle, el asfalto está caliente, el autobús es muy lento, solo hay a la disco en la radio. Rock and roll, playa del rock, rock and roll, playa del rock, rock and roll, playa del rock. Vamos a ver toda la playa del rock. Robotomía, 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 robotomía. Encaprechado, es una atracción fatal, huelga a mi alrededor, no tengo mente, no, no, no. No quiero beber, no me quiero morir, tengo que salir de aquí, espero me tardes de morir. No puedo esperar a mañana, no puedo esperar más. No puedo esperar a mañana, mañana ella se va. No puedo esperar a mañana, mañana ella se lo que es la araña, el de Jesús de la araña. No está atrapa como vos, mira, ahí viene la araña. Él es fuerte, está cabrón, tiene sangre, rollo activa, y siempre se he hecho unido. Si no le haces hacia arriba, mira, ahí viene la araña. Es el frío de la noche, en la interna del crimen, como un rayo de luz, le llega justo ya. El araña, el araña, el henchido en el barrio Fama y fama, el ignora, ay Dios les une y confesa para él La vida es exclusiva, donde quiera lo encuentre Verás al araña El Nueva York, ellos son, disfruta el rock and roll Cuero de Europa, dan los derrotos, de los que les gusta usar Los escuchas en la radio, los ves en la TV Inaptados, ellos son, R.E.M. no F.D.S, R.E.M. no F.D.S, R.E.M. no F.D.S, R.E.M. no F.D.S Chicos malos, Diddy Joe, no acaba de verlos ir CJ se apresuró, Marquí va detrás Vamos, yo, yo, Tommy y yo, weo Inaptados, ellos son, R.E.M. no F.D.S, R.E.M. no F.D.S, R.E.M. no F.D.S, R.E.M. no F.D.S R.E.M. no F.D.S, R.E.M. no